¿No puedes hablar? No, ella porque... ¿Por qué? No, porque ella se va de lengua y yo me cago. Pero ya otro día, ¿sabes? Soltó las de los papás. No, yo estaba tomando con ella en el callado y con la vieja María y está apareciendo. Y yo cuando lo oí, yo digo, ¿y él? ¿Ya estoy llenando esto? Y dijo, yo... Ah... Y yo le dije, ah, ¿qué? Y yo estaba... Y decía el huevo. Le sentó y le trae. y 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